¿Qué es el alto colesterol? Normalmente, de mecha corta, para los que no son mexicanos, que no entienden este concepto de mecha corta, es que se prenden rápido, acelerados, tienen dos, tres trabajos, andan siempre alterados, con poquitos se enojan, se prenden, eso lo llamamos aquí de mecha corta, se prenden, se aceleran, son peleoneros, ¿no? O sea, se pueden bajar al carro, golpear a alguien, etcétera, pero lo van a hacer ellos solos. Normalmente, Isabel, por lo que yo he visto por experiencia, te lo digo, algo que yo he descubierto, que esas personas no fueron apoyadas por la parte paternal, o sea, por la autoridad. Quizá tuvieron la parte paternal, pero no tuvieron la autoridad que los guíe y que los protegiera. Entonces, estas personas de niños que no tuvieron esa parte protectora paternal, se aceleran y comprenden una cosa, nadie me va a ayudar a tener lo que yo, lo que yo quiero tener. Entonces, empiezan a generar, son gente que genera y normalmente tiene capacidad económica, hacen muchas cosas en poco tiempo, son prósperos, no todos pues, pero la mayoría, y tienen dos, tres trabajos, son incansables, pero eso sí, que no les toquen a su familia, que no se metan con ellos, porque se van a aprender así. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque esa es la parte que va a activar, ese estrés es la que va a activar el tener el colesterol ahí, porque tú vas a estar ulcerando las arterias para poder hacer que la sangre fluya más rápido dentro del cuerpo, para defender tu territorio, todo lo que tú has logrado, porque nadie te lo ha regalado, no sé si alcanzo a explicarlo. Entonces, como, nadie me lo regaló, pero que nadie me lo toque, porque me ha costado muchísimo tenerlo, y por eso te digo que son de mecha corta, les toca un poquito donde les duele y se van a aprender mucho. Y el colesterol siempre va a estar alto, porque va a estar ahí para rezanar las arterias, va a rezanar esas úlceras que se hacen cuando ellos se estresan por defender todo eso que ellos han logrado. Entonces, hay que bajar mucho el estrés en esa parte, y el colesterol va a tender a bajar, te lo puedo asegurar. Gracias.